Esta semana en el blog de ¿Qué falló en lo vuestro? en Cadena Dial 5 consejos para lidiar con el estrés laboral de tu pareja. Vuelta al cole, vuelta al curro y vuelta al estrés. Entre mascarilla y mascarilla no vemos el rostro de la persona, pero si regresa de sus vacaciones para volver al trabajo, os aseguro que detrás hay una cara no muy feliz. A más de uno y a más de una le está tocando aguantar las quejas y el mal humor de su pareja que empieza el nuevo curso. Y muchas veces no sabemos cómo gestionar esa actitud que incluso puede afectar a nuestra relación personal. Aquí os dejamos 5 tips para ayudar a tu pareja cuando está estresada. Primero, comunicación. Es la base de cualquier pareja. Cuando una de las partes está estresada o preocupada por cuestión de trabajo, tienes que sentarte para escucharla. Segundo, empatía. Por mucho que nos cueste o que nos parezca exagerado, tenemos que intentar ponernos en su piel para ayudarlo. No sirve de nada minimizar su problema porque para ella o para él puede ser algo grave. Tercero, ayuda. Una vez que hayamos empatizado con nuestra pareja, le podemos ayudar ofreciéndole consejos. También el hecho de escucharla es suficiente. Tu pareja tiene que ver en ti esa seguridad de ser escuchado. Cuarto, reconforta. Da tranquilidad. Tu pareja está al borde del estrés laboral y necesita calma, necesita paz. Tiene que sentir que no estás sola, que tú eres su equipo. Y cinco, relajaros juntos. Después de que tu pareja se haya desahogado contigo, que le has ayudado a calmar su estrés, es hora de despejarse. Cada pareja tiene sus planes favoritos. Ay, la desconexión es muy importante en pareja. Así que si ya sabéis cuál es, al lío. Pásate por cadenadial.com y descubre más consejos para vivir feliz en pareja.